Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Amigos, ¿qué tal? En este miércoles la iglesia se viste de blanco para celebrar a San Ambrosio, obispo y doctor de la iglesia. Este día estamos invitados a dejar en nuestro diario vivir un tiempo, una hora, para poder estar con nuestro Señor, hablar con Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús, Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y encontrarán su descanso, porque mi yugo es llevadero, y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, que la alegría y la paz estén con ustedes. Hoy es un día muy significativo en la vida de la iglesia. Este miércoles 7 de diciembre, nos disponemos y de hecho animo a todos los que nos están acompañando Para hacer el alumbrado, para encender unas lámparas, y para rezar un rosario. La oración transforma el corazón. La oración transforma a la familia y la sociedad. Tal vez el mayor de los problemas de nuestro tiempo, es que no hacemos oración. Y eso es único, exclusivo y particular del ser humano. Pero no como un talento, sino como un regalo de Dios depositado en nosotros. La oración no es cosa de nosotros, no es un ejercicio que brote de la razón humana. No es cuestión de estudio, no es cuestión de léxico. La oración es un regalo divino que se nos da por la gracia del Espíritu Santo. Animo a todos a encender lámparas esta noche, y a encenderlas en honor a la Santísima Virgen María. Y encendamos las luces para manifestar públicamente nuestra fe. Los animo a que esas luces las pongamos públicamente. Que quien se mueva por la calle, quien transite alrededor de nuestra casa, o quien contemple nuestra casa en las fincas, en las haciendas, pueda darse cuenta que hoy es el alumbrado. Y que quien enciende las lámparas es una persona creyente, que anhela la luz, que desea que venga pronto la luz, que venga pronto Jesús. Ven, Señor, no tardes. Ven, que te esperamos. Amén. Amado Señor Jesús, enséñame a someterme siempre a la voluntad del Padre, para encontrar el descanso que me ofreces. Ayúdame a ser manso y humilde de corazón. Amén. Feliz miércoles, queridos hermanos en Cristo.